En defensa de la educación pública y la profesión docente, hacemos que las palabras de los maestros suenen más fuertes aquí en ASDEM. Estás escuchando Palabras de Maestro. Palabras de Maestro. Hola Carlos, pláceme saludarlos y especial a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan aquí presentes en ASDEM siempre para asistirlo en lo que sea necesario. Doctor Iván, entonces entremos en materia. Quisiera saber, imagino que muchos asociados también quieren saber, ¿qué es el docente provisional y cómo se crea esta figura? Los docentes provisionales. Es un aplicativo de selección de docentes que utiliza la Secretaría de Educación. Aquellos que están interesados en la convocatoria para el cubrimiento de las vacantes que existen en determinado territorio y que esas vacantes son temporales que se deben cubrir posteriormente con los nombramientos de los maestros que presentan concursos y pasan al concurso de nombramiento. Doctor, y digamos ya hablando más como el contrato de los docentes provisionales, ¿a estos docentes se les puede renovar el contrato? Tengamos en cuenta dos cosas. Los maestros provisionales pueden ser maestros provisionales temporales que están ocupando una vacancia, una vacante por causa de una licencia maternidad, un maestro que se encuentra en comisión sindical. En fin, son vacantes temporales. Y hay otras que son vacantes definitivas, que es la que no hay docente ocupando esa vacante y está en espera del concurso para nombrarlos y esa vacante está ahí. La necesidad es totalmente vigente. ¿De qué puede ocurrir? Que un maestro que esté en temporalidad o también está en términos definitivos, le dan por terminado el contrato. Ese nombramiento que le hacen es a través de un acto administrativo, llámese resolución, llámese decreto, y mediante otro acto administrativo le dan por terminado el contrato. Lógico que a él le dan, le puede salir otro contrato, otra resolución, nombrándolo para otro establecimiento educativo o para él mismo, dentro de la misma jurisdicción, y ese maestro sigue en su labor. Hay que mirar si el decreto dice con continuidad o sin continuidad. Ojo con eso, con continuidad. Eso es determinante. Hay también el caso de los maestros provisionales que son trasladados. Un maestro trasladado en provisionalidad no aplica la terminación del contrato anterior para que por terminado el contrato tiene que haber otro acto administrativo que lo nombra. Dice nombramiento, terminación del contrato, nombramiento. Esos son los sentidos. Entonces, en consecuencia, sí lo pueden renovar los contratos varias veces. Incluso hay maestros que están en provisionalidad desde los años 90 hasta la presente. Ya incluso se están pensionando como maestros provisionales. Perfecto, doctor Iván. Ahora yo quiero saber acerca de las cesantías. Digamos, al momento de terminar el contrato, el nombramiento anterior, ¿qué debe pasar con esas cesantías? ¿Qué debe hacer el docente si no reclama las cesantías o qué pasa con esas cesantías? Ojo, ojo con esto que es interesante, Carlos. Los maestros provisionales, en el momento en que se ha terminado un contrato, tiene hasta tres años para reclamar el auxilio de cesantías, que es el equivalente a un salario por cada año de servicio prestado o por el término del tiempo servido. Entonces, si usted maestro, que terminó un contrato y le dan otro contrato y le dan otro contrato y otro contrato, es decir, le están nombrando varias veces, desde el primer contrato y así sucesivamente, tiene tres años máximo para acercarse a la Secretaría de Educación y legalizar la solicitud de esa cesantía. ¿Qué pasa entonces si el maestro no reclama la cesantía en los términos ahí establecidos? Pues la FIDU previsora ha venido desconociendo ese derecho, es decir, dice que el derecho de la cesantía prescribe, prescriben, se extinguen, se pierden, ¿no? Si el maestro en los términos de tres años no reclamó. Entonces uno pregunta ahora, bueno, ¿y eso es legal? ¿Qué dicen las cortes al respecto? Sí, hemos encontrado que la jurisprudencia ha tenido una línea, una conducta mediante fallos del Consejo de Estado, la Procuraduría, que también se ha pronunciado, la Corte Constitucional, y en esto se han fundamentado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en el entendido de que las prestaciones económicas tienen prescripciones a los tres años. Entonces, compañero, hay que llamarlos en el entendido de que cada vez que usted termine un contrato como maestro provisional, así sea ya terminó definitivo, o le sale otro contrato, por favor, acérquese a reclamar su cesantía para que esta no se pierda. Son muchos los casos que hemos atendido y nos duele decirle al compañero o a la compañera sus cesantías han prescrito. Terrible eso, doctor, que por cuestiones, digamos, legales, un maestro pierda las cesantías. Pero ahora le quiero ponerle un ejemplo. Supongamos que yo soy una persona que quiere concursar al concurso docente Valga la Redundancia, y usted es un docente provisional. Digamos que yo concurso a una vacante de maestro de matemáticas y paso, y quedo de primero en la lista de elegibles. ¿Qué pasa con usted siendo provisional y qué pasa conmigo siendo una persona que apenas está concursando y que pase, digamos, a esa vacante? Carlos, decíamos ahorita que la vacante es, hay dos tipos de vacante. Un vacante que es temporal, si yo estoy pagando, prestando el servicio por el tiempo en que dure la persona que yo reemplazo, que es una docente que está en lactancia. Entonces, yo hubo unos meses ahí trabajando. Terminada la lactancia, en el periodo de esta madre de familia, docente, entonces ella viene a ocupar su cargo y ahí termina mi contrato. Pero si estoy en vacante definitiva, la vacante definitiva, decíamos ahorita, esa vacante tiene una estabilidad relativa. ¿En qué consiste la estabilidad relativa? Que ese docente provisional no podrá ser reemplazado por otro docente provisional. Ojo, no podrá ser reemplazado por otro docente provisional, sino por un docente de planta o aquel que haya presentado el concurso, pasó y ahí lo nombran para la vacante que yo estoy ocupando y no tengo discusión alguna. Hasta ahí llega mi estabilidad. Además de esto, es importante agregarle, Carlos, que los maestros provisionales también tienen otra preferencia que la ley les ampara y es que el provisional que se encuentre a punto de jubilarse, que le falten para cumplir los dos términos que son tiempo de servicio o semanas cotizadas y edad menos de tres años, este docente tiene el derecho a que se le mantenga en el cargo siempre y cuando la vacante que él está ejerciendo se encuentra. Segundo, igual ocurre con las madres o padres cabezas de familia que demuestren que su cuestión familiar, su conducta, su responsabilidad depende exactamente del salario que devenga como maestro provisional o que tenga un hijo enfermo, grave, o un hijo en estado de invalidez o que esa persona también sufra una enfermedad bastante compleja que lo pone en condiciones desfavorables para que le den trabajo en otra parte. Son elementos que nosotros estudiamos y aquí en ASDEN le estamos haciendo el recurso como por ejemplo un derecho de petición para que se le mantenga en el cargo. Repito, siempre y cuando exista la vacante, si usted es profesor de química y dan por terminado el contrato por equio y emotivo legalmente establecido y cumple una de esas condiciones, yo lo solicito siempre y cuando hay una vacante en el campo de la química, de la física o de las naturales, que es mi campo de manejo. Es así entonces como vemos nosotros que se llama la estabilidad, la estabilidad laboral para este tipo de, especial para este tipo de personas que estén en esas condiciones. Perfecto doctor Iván, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a los docentes y docentes provisionales pilas con las cesantías, también estén muy pendientes de lo que nos cuenta el doctor Iván, de cómo es su rol en la institución, de cómo es su rol dentro de este sector educativo. Doctor Iván, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber dado este espacio para dirigirnos a los compañeros provisionales y recuerden que estamos aquí en ASDEM, en el Departamento de Asuntos Laborales y Jurídicos para atenderlos, asesorarlos. No tome una determinación laboral o pensional sin antes haber consultado. Es nuestra sugerencia. Un abrazo y bendiciones para todos. Doctor Iván, muchas gracias y a todos los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y espero que estén muy bien. Hasta luego. En defensa de la educación pública y la profesión docente, hacemos que las palabras de los maestros suenen más fuertes aquí en ASDEM. Estás escuchando Palabras de Maestro. Palabras de Maestro. Más Welcome. Antes del miramiento, dimos amigos13, Estás escuchando Palabras de Maestro. Saludos a Sir. Ademas de Maestro. Gracias.